Han sido renovadas las becas Manuel Belgrano. ¿De qué se trata? Son 30.000 estudiantes universitarios, 36.000 estudiantes universitarios para ser precisos, que van a recibir un incentivo económico para avanzar en su carrera de 81.685 pesos por mes. Esto es lo que se paga. ¿Y cuánto lo van a recibir? 36.000. Los que ya lo recibían tienen que pedir la renovación de esta beca Manuel Belgrano y aquellos que quieran inscribirse tienen que hacerlo nuevamente. ¿Te parece que sigamos compartiendo la información? Sí, claro que sí. ¿Cómo anotarse? Hay tiempo hasta el miércoles que viene, 3 de abril, para aquellos que quieren renovar la beca, aquellos que cobraban la beca el año pasado, tienen tiempo hasta el miércoles próximo para pedirle su renovación. Aquellos que se quieren postular por primera vez, tienen tiempo hasta el 15 de abril, desde hoy, desde hoy lunes, 25 de marzo, hasta el 15 de abril, para inscribirse lo tienen que hacer a través de la web de argentina.gov.ar. Requisitos, brochero. A ver. Ser argentino, nativo o naturalizado. Nativo es que nació aquí en nuestro país o que se naturalizó con DNI argentino. Ser estudiante regular de universidades nacionales o provinciales de gestión pública. Por ejemplo, en Córdoba tenemos la Universidad Nacional de Córdoba, la UTN, Facultad Regional de Córdoba, y la Universidad Provincial, que son universidades públicas, nacionales y provinciales. Si vos estudiás en esas tres casas de altos estudios, Universidad Provincial, UNC o UTN, podés escribirte. Seguimos repasando los requisitos. Vamos. Ser ingresante entre 18 y 30 años o estar cursando y no tener más de 35 años. O sea, si ingresás y sos joven entre los 18 y los 30, o si estás cursando la carrera pero tenés menos de 35 años. Ingresos familiares. Esto es clave. El límite. Menos de tres ingresos de salario mínimo vital y móvil. O sea, 608 mil pesos en este momento porque el salario mínimo vital y móvil está en 203 mil pesos aproximadamente. Otro requisito. Tenés que haber aprobado algunas materias el año pasado. No solo ser alumno regular este año, sino haber aprobado materias el año pasado. Seguimos con más información para recibir las becas Manuel Belgrano. No es para todas las carreras, sino que para aquellos estudiantes de universidades públicas que estudian carreras vinculadas a los alimentos, al ambiente, la computación, informática, energías, convencionales y alternativas, el gas, el petróleo. Seguimos con la lista de las carreras de logística, transporte, minería, ciencias básicas, filosofía y educación. Esas son las carreras. ¿Dónde tenés que anotarte? Como te decía, en la web de argentina.gov.ar barra educación, barra becas, barra becas, guión medio, Manuel, guión medio, Belgrano. Y vas al clic de botón, ya sea para renovar, aquellos que recibían la beca del año pasado o aquellos que se quieren inscribir por primera vez en la convocatoria 2024, recibir más de 80 mil pesos por mes para acompañar la carrera. Solo son 36 mil becas, la Manuel Belgrano. Se sigue aguardando por el relanzamiento de las becas Progresar, que es un monto mucho menor, pero que abarca mucha mayor cantidad de estudiantes universitarios. Bien, bueno.